Tú llegaste a mí cuando me voy Eres luz de abril, guío, tarde gris Eres juventud, amor, calor, fulgor del sol Trajiste a mí tu juventud cuando me voy Entre candilejas te adoré Entre candilejas yo te amé La felicidad que diste a mí vivir se fue No volverá nunca jamás, lo sé muy bien Música Tú llegaste a mí cuando me voy Eres luz de abril, guío, tarde gris Eres juventud, amor, calor, fulgor del sol Trajiste a mí tu juventud cuando me voy Entre candilejas te adoré Entre candilejas yo te amé La felicidad que diste a mí vivir se fue No volverá nunca jamás, lo sé muy bien Música 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 Música